Por su asistencia, un año más aquí de vida, tratando de llevar a cabo la celebridad de Puerto Vallarta. Aquí las palabras del presidente de la Unión y del coordinador de cruces y locutores también que tenemos en este campeonato aquí. Por favor, médico. Buenos días a todos. Buenos días, gracias por estar en este día de la defensa. Gracias por estar en este día, simplemente para informarles que gracias por la confianza que se ha depositado en mí ya por varios años. Comprándome el coordinador de locutores y apoyándote. Ya sabes que estamos por apoyarte. Y en esta ocasión, no voy a ser la excepción, vamos a estar ahí tratando de llevar la narrativa, la narración de cada uno de los acontecimientos dentro de lo que sucede dentro del ruedo y del lienzo para todos ustedes. Entonces, tratando de llevar profesionalmente, como nos han enseñado últimamente en el Colegio Nacional de Locutores, a la cual ya pertenecemos. Y en esta ocasión, pues, nos vamos a dar acompañados por ahí también de un locutor que viene de Correa de Coctuna, el señor Ramiro Ramírez. También va a estar con nosotros el otro locutor que es don Chuy Tostado, ya conocido por todos ustedes. Por lo tanto, esperamos que se diviertan, que vayan y disfruten del mejor de los deportes mexicanos, que es la charrería. Esperamos que juntan con su asistencia y que la pasemos muy bien. Aquí les voy a pasar al presidente del Comité Organizador del Campeonato, mi padre, le diga unas palabras también. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y una vez más, y un año más, haciendo fomento de la charrería y dándole más curso a nuestro deporte nacional por excelencia. Una vez más, muchas gracias. Y aquí estamos puestos, vivis puestos, para echarle ganas a este año, a nuestro campeonato, para que todas las cosas salgan mucho mejor. Vamos, creo que tenemos todo más o menos preparado, ganado, instalaciones, nos quedan ahí y nada más afinar algunos detallillos, pero ya lo más pesado, creo que ya lo sacamos adelante. Esperamos con su asistencia a nuestras charreadas. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar principio, aquí el compañero Jules. Muy bien. Vamos a dar principio a la rueda de prensa. Pues es su decimotrecer campeonato nacional Charro Vallarta 2015, un campeonato de tradición, un campeonato de familia, un campeonato para la gente de Vallarta, que ahora con la ubicación que ya tenemos, con las nuevas avenidas y eso, ya estamos en el centro de este destino, ¿verdad? y tratando de mejorar cada año, innovando y ponerle, agregarle algo a nuestro evento. Hoy tenemos la participación de 21 equipos de primer nivel y 8 equipos de segundo nivel, que no es segundo nivel, sino que en la charrería lo catalogan como triple A y doble A. Ese es el que le dan la mención. ¿Se mande? Sí, ¿verdad? Sí, en todo, ¿verdad? Hay niveles, ¿verdad? Y esa es la categoría 1 que empezamos el día jueves, a partir de las 3 y media, tenemos el acto inaugural, a las 4 precisamente el acto inaugural, 4 y media partimos con la primera competencia, y a las 8 la segunda competencia del mismo jueves, le voy a pasar un programa para que todos ustedes lo tengan. Y el viernes, a partir de las 12 del día, iniciamos con la primera competencia, a las 4, ya el viernes sería triple A, que son los de primer nivel, los equipos que traen charros pagados, sería el viernes a las 12, a las 4 y a las 7 y media de la tarde. Y al término de la competencia, partiremos a la tradicional maleconeada, que es a partir del Hotel Rosita, inicio del malecón, al terminar en el bar La Vaquita, un bar ahí que nos ayuda, que va acorde con la charrería, ya que es La Vaquita, nos aporta, aporta la charrería, creen en el deporte, y nos abre las puertas para estar ahí con ustedes. El sábado, algo que quiero mencionar es, que el día viernes, tenemos la participación en la primera competencia, del equipo campeón nacional, que son los tres regalos de Quintana Rock, que son los actuales campeones nacionales. Ellos quieren iniciar la competencia, dijeron que ellos se abrieron el torneo, para quedarse todos los días, porque quieren entrar a la final también aquí. Y el sábado, en la primera competencia de las 12, tenemos de relevante al equipo de Tres Potris, de Don Vicente Fernando, que lo tenemos a las 12 del día. y a las tres de la tarde, o a las cuatro más bien, tenemos otros campeones, que son Tamariz y el Puente de Camotlán. Y en la noche, cerramos con otros tres equipazos, que tenemos el de, uno de ellos es el de Rancho El Quevedeño, de Don Toño Echeverría, que anda ahorita en los primeros niveles, en el primer lugar de todos los torneos. Y al término de la competencia, tenemos un plus, tenemos una presentación de, de los toros de Rancho El Aguaje, unos toros que andan por toda la república, acaban de participar aquí en el Clan de la Grana, en una competencia de ganadería, y quedaron en primer lugar a nivel nacional ellos. Así que vamos a tener la primicia de ser, después de este evento, el primer lugar donde tengamos los toros, de ese nivel. Y el domingo, por las dos finales, una a la una de la tarde, estamos corroborando, confirmando más bien, tenemos al término de la primera competencia, de la final, que sería aproximadamente tres, tres y media. En el lapso de iniciar la otra competencia, tenemos un pieladero de estrellas. Esto es por confirmarlo, hoy me lo confirman ya los equipos, donde vienen ocho pieladores, con cinco tiros cada uno, pieladores de gran nivel, como el Peronco, Juan Soltero, Enrique Ramírez, el Cartero, el muchacho Posilión, este señor, de la capilla de Guay López, de los Franco, y otros más, vienen por una bolsa también, que es un pieladero de estrellas, pero vienen por una bolsa también. Y el final del pieladero, partimos con la final, la número dos. En cuestión de los premios, vamos a repartir más de medio millón de pesos en premio, repartido en seis lugares, lógico de mayor a menor. Los equipos muy contentos por el tema, va a ser efectivo, el dinero es efectivo, para ellos es, antes dábamos vehículos, ahora vamos a darlo en efectivo, sería más, está metido para ellos, menos trámites, menos complicación. En cuestión del ganado, tenemos dos, tres ganaderías, que nos están haciendo fuerte, en cuestión del ganado de colas, que es la ganadería del señor Chicano Mesa, y la otra ganadería del señor, del rancho La Palomita, de otra ganadería también, que nos están haciendo, como por derrachando ganado, para las colas, como lo es también el señor José Ortiz, que está aportando ganadería, ganadería para el ganado de colas, y el señor Oscar Mesa, de la Cruz de Guanacaste, y en la cuestión del ganado de reparo, tenemos varias ganaderías, que son la del señor Valente Torre, el señor de rancho La Palomita también, tenemos unos toros que vienen de mascota, del señor Neto Corona, y del señor Valente Torre, son toros de mucha presencia, de buen quilaje, toros de reparo, ya saben su trabajo, pero tratando de cuidar la integridad del charro, para que no presenten mucho riesgo también, que son buenos, pero sin presentar riesgo, de que sean bravos, de que los vayan a golpear a un caballo.